Bueno, y en estos momentos ya nos acompaña el subgerente de la mesa de dinero de Forex Chile, Cristóbal Avilés, para proyectar el comportamiento de las fuerzas. ¿Cómo está Cristóbal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? De lo más bien. Qué bueno. ¿Y las bolsas cómo están? Sí, las bolsas hoy día están un poquito negativas, pero es algo normal después de que hemos visto en el último tiempo que hemos tenido jornadas bastante al alza. Ahora estamos entrando en una semana muy importante en Estados Unidos, tenemos una serie de datos bastante relevantes donde hay dos que son fundamentales, el que vamos a conocer mañana, que es el PIB preliminar del cuarto trimestre de Estados Unidos. Recordemos que el PIB es el crecimiento y es como todos los datos que nosotros estamos hablando siempre, semana a semana, es finalmente para llegar a descubrir cuánto es el PIB de un país. Y además el viernes vamos a tener otra noticia súper importante que es el dato del desempleo en Estados Unidos y como sabemos es una de las noticias que más mueve los mercados también siempre. Ahora, ¿qué hemos tenido hoy día? O ayer más bien. Ayer tuvimos dos noticias bien importantes de Estados Unidos. Una que tiene que ver con las empresas, que son la entrega de resultados de Caterpillar. Recordemos que esta es una empresa de maquinaria pesada que se asocia mucho con la construcción y con los países emergentes. Ha entregado resultados mejores a lo esperado. Entonces eso es muy positivo. Uno, para los países emergentes, porque nos dice en primer lugar que el país símbolo emergente que es China está, me parece, con ganas de empezar a crecer nuevamente a los datos o números que nos tenía acostumbrados y ha parado esta recesión, por así decirlo, que tuvo el año pasado, donde bueno... Todo relativo. Todo relativo. Crecía igual al 7,5%, pero estaba el mundo muy asustado de que este frenaje o esta caída fuera muy fuerte y frenar al mundo en general. Y lógicamente cuando China está bien y cuando hablamos de países emergentes también nos pega a nosotros y es un buen dato también para nosotros en el sentido de que le pega muy bien al cobre y le pega al alza que nosotros conocemos como el sueldo de Chile. Eso por un lado, así que en cuanto a las empresas, ayer recibimos una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo emergente. Y además ayer se entregó un dato importante que tiene que ver con los bienes durables de Estados Unidos y que entendemos por bienes durables son esos bienes que la gente está pensando en un crédito para poder adquirirlos. Ha entregado un número bastante mejor, un 4% mejor a los esperados y eso lógicamente habla de algo, de una confianza del consumidor de Estados Unidos que genera el 70% de los ingresos de ese país. Cuando la gente está pensando en que puede acceder al crédito, obviamente está pensando en que o va a mejorar su calidad de empleo o va a mantener su empleo o aquellos que hoy día están sin empleo en Estados Unidos, que recordemos son muchos, o están pensando de que prontamente van a poder adquirir uno. Y eso lógicamente es muy bueno y esperamos que hoy día, cuando se dé a conocer el dato real de confianza del consumidor, venga apoyado con lo que conocimos ayer y salga un dato bueno. Ahora, ¿cuál es la importancia de todos estos datos que vamos a conocer desde Estados Unidos? Y lo hablamos la semana pasada, desde el año 2007, que el Standard & Poor's, que es el índice más importante de Estados Unidos, no estaba en los 1.500 puntos. Ahora están estos 1.500 puntos, que es un teste importante, y se ha mantenido ahí un poquito arriba, un poquito abajo, pero creemos que con las noticias que vamos a tener esta semana, esperamos que se corrobore esta subida y podamos romper este nivel y ya vayamos mucho más al alza y pueda afectar también al resto del mundo, que recordemos que de alguna u otra manera siempre están mirando lo que pasa en Estados Unidos. Así que creo que hoy día no vamos a tener grandes movimientos, si bien estamos un poquito a la baja, recordemos que la Reserva Federal se encuentra en una reunión hasta mañana, que es la reunión más importante de lo que llevamos del año. Mañana nos van a dar a conocer la tasa de interés, que creemos que va a salir igual, pero más importante que eso, vamos a conocer el PIB preliminar del cuarto trimestre, y ese sí que puede ser un dato importante que nos ayude a romper esta resistencia o este teste de los 1.500 puntos. O sea, hoy día todo tranquilo a la espera de lo que nos cuenten mañana. Exactamente. Mañana y el viernes va a ser lo importante. Está bien, gracias. Está bien, cuenta.